Estamos en la recta final del noticiero planoinformativo.com, quédese con nosotros. El actor Héctor Parra se presentará el próximo 28 de septiembre dentro del programa Leo Luego Existo, que tiene como objetivo promover la cultura. El libro que leerá el artista es un bestseller norteamericano que relata la vida de Eddie, un hombre de edad avanzada que trabaja en un parque de diversiones. Un día salvó a una niña de ser atorpellada por la montaña rusa. El personaje muere y va al cielo. En ese lugar encuentra a las cinco personas que más influyeron en su vida. La obra acerca a los lectores a la reflexión sobre las decisiones humanas. El evento se llevará a cabo a las 18 horas en el patio del Centro Cultural Palacio Municipal. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí se prepara para los festejos del Día de la Universidad, que se celebra el próximo 30 de septiembre. Entre los eventos destaca una carrera atlética, reconocimientos a los mejores alumnos, el radiomaratón universitario y el tradicional baile de la universidad. Las actividades inician desde el domingo 23 de septiembre con una medio maratón atlético de 10 kilómetros. Bueno, una medio maratón, un ajuste de 10 kilómetros y una competencia de 4. Para el viernes 28 de septiembre se llevará a cabo el radiomaratón universitario, destinado a recaudar fondos para fortalecer las bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bien, así llegamos al final de nuestro noticiero planoinformativo.com. Antes de despedirnos, queremos enviar una fuerte felicitación de parte de todo el equipo de producción de este noticiero, a nuestra compañera reportera, Patia Aimee Torres, hoy en su cumplido le deseamos que tenga un excelente día y por supuesto que se la pase bastante bien. Felicidades a Patia Aimee, por lo pronto le decimos gracias, lo esperamos mañana con toda la información que a usted le interesa conocer. Soy Raúl Espinosa, que tenga un excelente tarde.